Dime por qué, mi amor, te has alejado sin piedad. Dime, dime cariño la verdad, por qué me mates de dolor, quiero saber mi bien. La causa de tu decisión, cómo has podido destrozar nuestra ilusión. Ven, revive mi esperanza y cuéntame confianza, quizás tengas razón. Y secando mis mejillas, a tu flor de ardillas, te imploraré perdón. Vuelve otra vez a mí, que estoy cansado de llorar. Más no me puedo resignar a vivir sin ti. Vuelve otra vez a mí, que estoy cansado de llorar. Vuelve otra vez a mí, que estoy cansado de llorar. Vuelve otra vez a mí, que estoy cansado de llorar. Vuelve otra vez a mí, que estoy cansado de llorar. Vuelve otra vez a mí, que estoy cansado de llorar. Vuelve otra vez a mí, que estoy cansado de llorar. Vuelve otra vez a mí, que estoy cansado de llorar.